Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, se acerca fin de año y cada cierto tiempo le realizo un formateo a mis diversos dispositivos, así que en esta ocasión ha llegado el turno de formatear mi iPhone. Lo llevo utilizando algo más de 6 meses y durante todo este tiempo se han acumulado una gran cantidad de fotos y videos. Pueden apreciar las aplicaciones que tengo actualmente instaladas en él. Ya tengo lista mi PC también para iniciar con el formateo. Actualmente este iPhone lo tengo actualizado a la última versión de iOS, la 17.2. Déjenme ahora mostrarles su almacenamiento. Me indica que tengo ocupado 55.41 GB de 64 GB. Así es, este iPhone tiene un almacenamiento bastante limitado de apenas 64 GB. Lo he tenido aún mucho más saturado el almacenamiento, pero he ido limpiándolo, he ido retirando algunas fotos, videos. También aquí pueden ver que tiene una gran cantidad de fotos, videos. Así que todo esto será eliminado. Voy ahora a iniciar con el formateo. Abro la aplicación iTunes en mi PC. Conecto ahora mediante el cable mi iPhone. Conecto la otra punta a la PC. Listo. Mi iPhone en este momento se encuentra encendido. Procedo entonces a apagarlo. Desliza para apagar me indica. Procedo a apagarlo. Una vez que ya está apagado, voy a mantener presionados los botones de bajar volumen y el botón power. Los presiono al mismo tiempo y los mantengo presionados. Sin soltar, ya ha aparecido el logo de la manzanita. No suelto aún los botones. Los mantengo presionados. Vean, se aprecia ahora esta imagen de una computadora y un cable. Esto me indica que se ha activado el modo recovery. Pueden verlo. Una vez hecho esto, voy a continuar con el proceso. En la pantalla aparece este mensaje. Me indica hay un problema con tu iPhone, pero nada más vamos a hacerle clic en restaurar para continuar con el proceso. Hago clic en restaurar y actualizar ahora. Le marco aquí en el botón restaurar y actualizar. Hago clic en siguiente. Hago clic en aceptar. Pueden ver que se ha iniciado el proceso de restauración. Vemos aquí esta pequeña animación en iTunes, mientras que mi iPhone continúa conectado a mi PC. Vean, ya se ha iniciado con la restauración. También podemos ver muchos más detalles haciendo clic en este pequeño botoncito. Me indica actualización de software del iPhone. Vemos cuántos gigas van. Tiene que alcanzar 7.13 gigas. Ya está por culminar. Se ha alcanzado los 7.13 gigas. Hemos llegado al 100%. Aquí en este paso todavía no desconecto mi iPhone. Nada más se ha descargado la actualización. Y listo. Me indica ahora extrayendo el software. Vean, vemos una línea preparando el iPhone para la restauración. Me indica todavía lo tengo ahí conectado. No lo desconecto. Se acaba de apagar. Ya no vemos la imagen. Vemos ahora que se ha reiniciado con el logo de la manzanita con la pantalla en negro. Vean. Vemos ahora una línea de progreso. Nada más tengo que esperar a que se llene en su totalidad. Verificando la restauración del iPhone me indica ahora. Todo lo hace el software iTunes. Me va indicando todos los pasos. Vean que se acaba de reiniciar. Y ahora me indica bloqueo de activación. Tengo que ingresar mi Apple ID y mi contraseña. Aquí en estos campos. Pueden ver. El iPhone me indica solo el propietario de este iPhone lo puede desbloquear. Aparece este mensaje en varios idiomas. Así que me tocará ingresar mi Apple ID y mi contraseña. Déjeme aquí que ingreso estos datos. Le marco ahora en el botón azul. Continuar. Hago clic. Bueno al parecer me he equivocado en mi contraseña. La vuelvo a ingresar. Ahora sí correctamente. Hago clic en continuar. Espero unos segundos. Y me indica ahora en hora buena el iPhone se ha desbloqueado. Le marco en continuar. Me dice ahora te damos la bienvenida a tu nuevo iPhone. Continuar. Y listo. Pueden ver que ahora me saluda. Hola me dice en varios idiomas mi iPhone. Y ahora nada más tengo que volver a configurarlo. Selecciona tu país o región. Ya he ingresado mi cuenta. He colocado mi correo. Mi contraseña. Bienvenido a tu iPhone me indica. Y ya lo tengo ahora completamente restaurado. Está con todo completamente limpio. Estas son todas las aplicaciones que llegan por defecto. Nada más. Y eso sería todo. Voy a continuar revisando mi iPhone que esté funcionando a la perfección. Vean el almacenamiento con el cual queda. Nada más cuenta con 12.13 GB de 64 GB. Queda bastante limpio este iPhone. Queda con la última versión de iOS. La 17.2 que tenía instalada. Aquí está. Véanlo. Este es todo el proceso de restauración de un iPhone. Han podido notar que fue bastante sencillo. Bastante fácil poder restaurarlo. Y bueno ya puedo volver a utilizarlo. Ahora solo me queda volver a instalar mis diversas aplicaciones que uso en mi día a día. Bueno amigos. Espero que este video les haya gustado. Les haya servido. De ser así. Nada más les pido que me regalen un like. Y que se suscriban a mi canal. Que eso me ayuda un montón. De mi parte. Esto ha sido todo. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Buena suerte. Cuídense mucho. Bye. Bye. ¡Gracias!